HANAMIKOJI Muy buenas que nires, hoy en Ocealo de Juego presentamos este HANAMIKOJI juego de la editorial Emperor S4 que en España ha traído a la mano de los dos tomates de Tutomaitos creado por el señor Kota Nakayama y las ilustraciones corren a cargo de Mai Sherling Shang juego de dos jugadores, exclusivamente para dos jugadores para mayores de 7 años y una duración aproximada de unos 15 a 20 minutitos si mal no recuerdo, si de 15 a 20 minutitos de que va el juego, en el juego tendremos una serie de geysas en el centro de la mesa tendremos que los dos jugadores enfrentarnos para ver quién gana su favor los favores de las geysas a través de regalos tendremos cuatro acciones y tendremos que realizar esas cuatro acciones y cuando todos los jugadores hayamos hecho las acciones ver quién es el que tiene más favores de la geysa la ronda, la partida puede terminar de dos maneras o que tengamos en los favores de la geysa 11 puntos y seremos los ganadores o tendremos el favor de cuatro geysas y seremos los ganadores queréis saber un poquito más cómo funciona este juego pues vamos a ver cómo se juega lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida tan sencillo como colocamos las siete geysas en el centro de la mesa tenemos ahí al jugador rival y a nosotros la colocamos yo siempre la coloco de orden ascendente del 2 al 5 cada jugador cogerá cuatro losetas que serán sus acciones y las pondrá en su zona de juego elegirá una que después explicaremos las fichas de influencia que la ponemos encima de cada una de las geysas y aquí tenemos el mazo de objetos esta es la preparación vamos a ver ahora cómo se juega vamos a explicar ahora cómo se juega Hanamikoji vamos a empezar explicando cómo funcionan las tres fases que hay dentro de la ronda la primera fase sería la fase de reparto de estas 21 cartas una se va fuera de la partida y los demás se reparten se reparten seis cartas cada jugador 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y las demás cartas serían cartas de robo que las vamos a dejar por aquí por ejemplo una vez hecho esto nos toca la fase de acción jugamos nosotros una acción después el contrario y así sucesivamente hasta que cada jugador haya hecho sus cuatro acciones lo primero que tenemos que hacer es robar una carta y una vez robado podemos hacer las cuatro acciones que tenemos cuando hagamos la acción le damos la vuelta la primera acción que vamos a explicar va a ser la de secreto cogemos una de nuestras cartas por ejemplo esta y la ponemos debajo de la loseta le damos la vuelta para saber que ya hemos realizado esa acción le toca el siguiente jugador y nos vuelve a tocar a nosotros la segunda que vamos a explicar va a ser la de renuncia bueno primero robamos y hacemos la renuncia cogemos dos cartas y estas cartas se van al descarte la dejamos aquí para poder ver en cualquier momento podemos ver que cartas hemos descartado le toca el siguiente jugador nos toca a nosotros robamos una carta y hacemos vamos a explicar ahora la tres que es la de regalo simplemente cogemos tres de nuestras cartas se las enseñamos al rival el rival elegirá una vamos a por ejemplo va a decir quedarse esta y la coloca en su zona de juego y las otras dos que nos quedan pues las colocamos en nuestra zona de juego que es esta le tocaría así que al siguiente nos toca a nosotros robamos una carta hemos hecho la acción número tres y ahora nos toca la última que es la acción número cuatro que es la de competición cogemos cuatro cartas en este caso dos y la hacemos en dos grupos el contrario elegirá uno de esos grupos y se nos quedará y nosotros nos quedaremos con el restante por ejemplo hacemos el jugador se va a quedar esta y esta y nosotros nos vamos a quedar esta y esta bien cuando se hayan hecho las cuatro acciones tocará el turno de puntuar primero revelamos la que teníamos perdida que teníamos aquí secreta tanto el jugador contrario como nosotros una vez realizado esto lo que vamos a hacer es ver quién tiene el favor de la geisa de las geisas en este caso entonces cómo se mira el jugador que le haya dado más regalos llevará ese favor en este caso por ejemplo esta geisa nos la llevamos nosotros esta esta como no tiene ninguno no se la llevaría nadie esta no la llevaríamos nosotros en esta como hemos empatado se queda igual esta se la llevaría el contrario y esta no la llevamos nosotros una vez que se ha hecho esto vemos se puede terminar la partida de dos maneras diferentes o que entre todas las geisas que tenemos bajo nuestro control sean once puntos o tendremos el control de cuatro geisas en este caso pues tenemos una dos y tres no tenemos el control no de cuatro geisas y aquí tenemos cinco y tres nueve cinco y tres ocho nueve y diez pues no ganamos tampoco y nuestro rival tiene cuatro y dos son seis pues no ganaríamos vale entonces lo que tenemos que hacer es volver a hacer una nueva ronda entonces todo esto lo mezclamos con la salvedad de que las geisas se quedan en esa influencia de acuerdo se quedan tal y como están las losetas que tenemos le damos la vuelta para que volvamos a empezar descartamos una de las cartas y volvemos a repartir seis cartas a cada jugador para empezar una nueva ronda quien gana como hemos dicho aquel jugador que tenga en su poder cuatro geisas en su turno cuatro o más o el que entre todas las geisas en este caso por ejemplo cinco y cinco son diez y aquí tenemos catorce si lo hemos superado también ganamos en caso de que en el momento justo un jugador haya tenido el control y o aténgate el número de de puntuación el que prevalece será siempre el de puntuación de acuerdo si hemos empatado y él tiene la mayoría y nosotros la mayor puntuación gana la mayor puntuación y esto amigos nuestros ha sido Hanamikoyi espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo chao en el siguiente vídeo